Este fin de semana inicia el primer festival regional de patinaje Copa Centenario 2022, este sábado a partir de las 8 de la mañana en el Patinódromo de Barranca Bermeja. Nos van a acompañar hasta la presente San Pablo, San Martín Cesar, San Pablo Bolívar, Puerto Wilches, Barbosa, Santander y los clubes de Barranca Bermeja son los que van a estar participando en este evento. El organizador del evento anunció que serán varias las categorías a participar con equipos regionales. Estamos desde la categoría 4 años hasta los 12 y más, que es la máxima categoría en los festivales municipales. Sí, ambas categorías, ambas ramas. Esto es con el fin de motivar, de saltar el patinaje en Barranca Bermeja. Es el primer evento que organizamos tres clubes, como es Pantera, Yariguí y Cid Águila, con el apoyo de la Comisión Municipal de Patinaje. Luego vienen los otros clubes en fechas que ya fueron programadas. Los padres de familia contaron la emoción de poder evidenciar el avance de los menores en la pista y esperan que la comunidad barranqueña asista. Como experiencia como padre ha sido muy bonita, gracias a Dios. Tengo a mi niña, ya va a cumplir tres años aquí en el Club Águilas. Ha sido muy agradable la experiencia con ellos porque aquí están aprendiendo mucho. Hemos tenido la oportunidad de tener viajes hacia la ciudad de Santa Marta. Estuvimos el año pasado con muy buenos resultados por parte del club. Le hago la invitación a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja para que el día sábado, a partir de las 8 de la mañana, nos acompañen aquí para que vean estos niños y niñas que creen en el deporte, que están haciendo deporte de una manera muy sana. Los más pequeños hablaron sobre la importancia de patinar y vivir este deporte al 100. De chiquita he soñado patinar. Siempre tengo que quedar de primera porque no hay último lugar. Una nueva experiencia para mí. Este sábado más de 500 deportistas comenzarán a rodar por el patinódromo Raúl Meneses Monsalve, después de dos años de pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!